Alerta en C5N, insólito, los detuvieron dos veces en una hora. Ocurrió en San Miguel cuando un operador de las cámaras de seguridad del municipio observó a través justamente del sistema operativo de seguridad de un auto Volkswagen Polo de color gris que merodeaba la zona circulando a baja velocidad de manera sospechosa. La policía llegó inmediatamente alertada por las cámaras de seguridad y el monitoreo, interceptaron al vehículo, identificaron a los cuatro ocupantes y se verificó que ninguno poseía impedimento para circular pero el vehículo carecía de todo tipo de documentación. Por ende, se incautó el automóvil y se dejó en libertad a los ocupantes del mismo. Pero ¿qué pasó después? Aproximadamente una hora más tarde, el mismo operador de las cámaras observa que además en la intersección de las mismas calles descienden tres personas encapuchadas de un Chevrolet Corsa. Dos de ellos con barretas, uno con una masa, como se puede observar ahora en las cámaras. Esta es la imagen. Insisten, allí los delincuentes se dirigen hacia una financiera con intenciones de robar. Pero aparentemente era esto lo que quieren hacer. Pero cuando intentaron forzar la puerta de entrada, en ese momento es que son interceptados, son descubiertos, por lo que le realizan señas al conductor y se dan a la fuga. Allí inicia la persecución que termina de la manera que estamos viendo ahora. Exactamente. Reiteramos, les incautaron tres barretas, una masa y un críquet. Los sujetos fueron trasladados a la Comisaría Primera de San Miguel para labrar las actas correspondientes de este hecho y en donde una vez identificados, por segunda vez, se dieron cuenta que eran los mismos que habían sido identificados minutos antes por otro hecho y con otro tipo de vehículo. El operador de seguridad que estaba frente a la cámara, evidentemente muy atento, haciendo bien su trabajo y despierto. Siempre lo decimos, aún en horas de la noche, tal vez cuando más atención hay que prestar, porque llega a ver a los vehículos, identificarlos. En primer momento iban en un vehículo, después aparecen en otro, logran conseguir otro vehículo para intentar cometer el robo que efectivamente era su objetivo final. Allí, de esta manera, finalmente son detenidos, luego que se realizara este operativo cerrojo, allí el primero de los contactos, la persecución y una hora después, la detención a estas mismas personas. ¡Gracias!